Tanto el alcalde como la Edil de Cultura se mostraron muy satisfechos por la respuesta de público a las cinco citas propuestas en forma de sendas conferencias llevadas a cabo en el Teatro Juan Luis Galeardo. El alcalde quiso valorar de forma muy positiva el formato pensado para dar respuesta a las exigencias sanitarias ante la COVID según la Junta de Andalucía y la valentía de hacerlas este año. Recordó que el pasado año no se tuvo la oportunidad de celebrar estos actos porque la situación era aún más compleja y especificó que este año se ha aparcado el debate de los seminarios hacia los universitarios intentando abarcar a más público interesados en temas de actualidad. Desveló que los miembros de la dirección de la Universidad de Cádiz en palabras del rector y de los dos vicerectores que nos han acompañado manifiestan un balanceo muy positivo de estos encuentros y quiso trasladar también su felicitación a la Delegación de Cultura. Un momento en este caso para realizar balance de los encuentros de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Tiempo para valorar de forma muy positiva el formato, un formato pensado en este caso para dar respuesta a las exigencias sanitarias, a la situación de la COVID y en este caso a todas las exigencias que desde la Junta de Andalucía en materia sanitaria se venían realizando y el momento de la valentía de querer realizar en este caso la edición de los cursos de verano del año 2021. El pasado año 2020 desgraciadamente no tuvimos esa oportunidad, la situación era aún más compleja y provocó la suspensión total de las actividades y en este caso 2021 lo que hacemos es un formato en el mayor espacio que tenemos en el Ayuntamiento de San Roque en el municipio que es el Teatro Juan Luis Galeardo para darle mayor cabida a todos los interesados aparcando el debate de los seminarios hacia los alumnos universitarios e intentando sumar a más población, a más vecinos interesados en temas de actualidad con referentes del mundo del periodismo, con referentes del mundo político, con referentes del mundo de la cultura que creo que han supuesto un atractivo para que las cinco conferencias, los cinco encuentros universitarios hayan estado a un nivel elevado en cuanto a asistencia de público. Creo que podemos hacer un balance positivo, así me lo trasladaban ayer los miembros de la dirección de la Universidad de Cádiz, en palabras del rector, de los dos vicerrectores que nos han acompañado en estos actos y yo quiero trasladar también mi felicitación a la delegación de cultura que dirige mi compañera Ana Ruiz por este evento que ha contado con mucha asistencia de público y que nos ha permitido conocer la opinión de Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid, sobre cómo debemos cuidar la democracia, nos ha permitido conocer la actualidad deportiva y sobre todo el futuro laboral de José Ramón de la Morena, que muchos pensaban que era de jubilación y lo que hace es que cambia de formato, cambia de proyecto. En tercer lugar, en este caso, hemos conocido la elaboración de una novela de éxito de la trayectoria de Javier Sierra, Premio Planeta, que también deleitó a los asistentes en el Teatro José Luis Galeardo y posteriormente conocimos cómo es la lucha por conseguir la igualdad de oportunidades en países que quizás no son del primer mundo, pero que sí, que se viene trabajando en líneas de buscar esa igualdad, queda mucho trabajo por hacer y conocimos de primera mano con Viviana Aido cómo se viene trabajando desde ONU mujeres en Colombia y anteriormente en Ecuador. Y finalmente, en el día de ayer y como gran colofón, con un teatro totalmente lleno, con las medidas COVID, pero sí con el cariño que muchos de los vecinos, de los más de 300 asistentes, le mostraron a Irene Villa. Irene Villa creo que nos dio ejemplos de superación, ejemplos de cómo afrontar la vida con alegría, con empatía, con optimismo y cómo después de la tragedia que vivía hace casi 30 años en el año 91 superó todas las previsiones, yo no diría únicamente familiares, porque ahí tuvo el apoyo de su madre, pero sí la de las expectativas del país. Una persona que ha sido capaz de titularse en tres carreras universitarias, de ser deportista de alto nivel paralímpico o de estar trasladándonos ese positivismo, ese optimismo y esa alegría a través de muchas conferencias en el conjunto del país y de colaborar a través de la Fundación Irene Villa en aquellas personas con mayor dificultad, en este caso con personas con discapacidad intelectual o con otras circunstancias que es necesario el mayor apoyo de la sociedad y ahí lo prestaba Irene Villa. En definitiva, concluyo una valoración muy positiva de este formato que incluso nos hace meditar, pensar y reflexionar sobre cuál debe ser el formato del próximo año 2022. Y ahí es donde vamos a trabajar desde ya para que la próxima edición de ese 40 aniversario, de esa cuadragésima edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, veamos cómo lo realizamos, con un formato de éxito como este que hemos realizado en el año 2021 o como se ha ido viendo en los últimos años esa presencia minorando de universitarios en distintos seminarios. reflexionamos, estudiamos y plantearemos seguramente otro formato de éxito para el año 2022 e invitaremos a todos los ciudadanos de San Roque, a todos los vecinos del campo de Giraltar, a todo el mundo universitario para que se sumen a las nuevas actividades que seguro que serán de actualidad igual que las de este año 2021.